y como el vídeo 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 pero una web para qué retrato No, pero ustedes ven estas stats Oh, tengo global rank Media estrella Que no sé por qué me bajaron Yo tenía más No importa Aquí como ven también hay Les voy a mostrar mil cubitos Doy tiempo para que los vean Aquí no hay mucho que ver Aquí sí hay un poco que ver No sé por qué cambió eso Un momento, por si no lo vieron A veces me da un poco de pereza Después les voy a enseñar Los niveles normales Y los niveles demons Que me he pasado online Pero wow Esto no hay que ver mucho Solo mi mayor logro Que bueno Mis mayores logros Esta hueá Bueno, ahora Tengo que ver el tiendo Ya me lo pasé con la última moneda Pero no sé si me creen No creo que me crean Pero Yo hoy me lo pasé Con la última moneda Andro24 Cuando estaba verificando un nivel Que ya subí Pues se lo pasó Y también pasó otro demon Que ya me lo pasé Que era un easy Yo me traiga el dominator Deadlock Que yo me lo pasé Y Fingerdash Ya tengo todas las hueás Acá También tengo todas las hueás Acá También tengo todas las hueás Acá Hueás Oh Apertura de cofres De un cofre Oh Voy a buscar los demos Denimer Este fue el que me pasó El y luego yo me lo pasé Luego Platinum Adventure The Lightning Road No sé No sé si Oh No me lo pasé Con las monedas ¿Cuántos minutos llevo de video? Y que es ¿Sabes qué? Me lo voy a pasar Con la Sé que no son monedas Así a lo No sé No son monedas difíciles Son monedas Literalmente Regaladas Lo bueno es que son de bronce No de Plata Le puedo enseñar un bug Por si se quieren pasar el nivel Porque esa es la Parte Para mí Más difícil del nivel Que donde viene el bug Acá Y tú te sube Y te cambia la hueá Y tú solo te viene acá Y te pone la hueá ¿Me entendieron? No me entendieron Bueno Siento que voy a failear en esta parte ¿Cuántos átems? Oh Uno Wow Qué fácil Cinco minutos Y tengo hasta ocho minutos Por la memoria que tengo Así que No sé qué más mostrar Con Con todo lo que he mostrado Ya llevo mis siete demons No No le voy Ah Si ya huevo esto Vamos a ver Qué feliz A mostrar esta hueá Se me había parado No No los complete No lo malpiencen O sea Me había Dado un agazo Me había dado un agazo Es lo que quiero decir Porque Eso pasa cuando Tiene Poca Poca almacenamiento Y voy matando El almacenamiento Corre Estoy tratando De hacer esta hueá Lo más rápido posible Ok Aquí está Listo Y Pues Creo Yo creo que ya no Es todo lo que hay que mostrar Puta madre No No tengo suficiente tiempo No tengo suficiente tiempo Bueno No importa Adiós